Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a desembalar y a montar este televisor OLED de 55 pulgadas y voy a hacer una comparativa con el televisor LCD de 42 pulgadas que tenía hasta ahora. ¡Comenzamos! Cortamos los flejes. Aquí podemos encontrar el manual, el control remoto y la tornillería. Esto es una tapa posterior. Y para sacar el televisor vamos a quitar la caja de esta forma. Aquí tenemos la peana y este sería el televisor. La pantalla en este momento la tengo hacia acá y debemos apoyarla sobre la mesa completamente plana con la pantalla hacia abajo. Es recomendado extraer el televisor entre dos personas, pero uno mismo lo puede realizar también. Vamos a ver. Vamos a ver. Localizamos la tornillería de la peana. Localizamos la tornillería de la peana. Aquí tenemos unas pestañas que vamos a introducir aquí y ponemos los tornillos. No es necesario presionar con fuerza. Ahora le vamos a poner la tapa. Máxima precaución a la hora de levantar el televisor ya que es muy delgado y podríamos quebrar el cristal en el intento. Este modelo podemos encontrar en el slot para la tarjeta, tres puertos HDMI laterales y un puerto USB lateral. Y por detrás también tenemos un puerto HDMI y dos puertos USB más, aparte de la toma de antena digital terrestre y la toma de satélite. También nos encontramos el puerto RJ45 para conexión a internet, una salida de sonido digital óptica. Dispone también de una conexión de jack de 3,5 para la conexión de auriculares. Deberían haberla incorporado lateralmente, pero la han puesto detrás. Una de las cosas que quiero comprobar de este televisor es que es considerado como clase energética A y, sin embargo, aquí detrás me pone que tiene un consumo de 353 vatios. Vamos a ver si es real. Aquí nos indica que el consumo es de 110 vatios, pese a que por la parte trasera nos indica que son 353. Aquí tengo el medidor de energía conectado, el televisor ya está alimentado y, de momento, parece ser que en standby el consumo es prácticamente nulo. Voy a montar las pilas al mando. Y lo encendemos. Una de las características de los televisores OLED es que los pixels, al ser LED orgánico, se iluminan por sí solos y, para representar el color negro, no hay luz, es ausencia de luz. El color es negro total, por lo cual la energía que consume ese pixel sería nula. Por lo que estoy viendo, el consumo baja considerablemente cuando tenemos una imagen prácticamente negra. Ahora mismo me está consumiendo unos 61 vatios. Pero cuando tenemos imagen, el consumo se nos dispara por encima de los 200. Si vuelvo a pantalla negra, El consumo vuelve a bajar cuando tenemos una imagen en negro. Ahora hago la prueba con este televisor LCD que tiene unos 10 años. El consumo en standby es prácticamente nulo, igual que el OLED. Pero vamos a ver. Aun teniendo la imagen en negro, este televisor el consumo es bastante más elevado. Y eso que las pulgadas son mucho menores, tenemos aquí 42 pulgadas solamente, frente a las 55 del televisor OLED. Si pongo una imagen con el fondo completamente negro, el consumo mínimo de este televisor se nos establece en unos 94 vatios. ¿A qué es debido esto? Pues, sencillamente, estos televisores, el modo que tiene para iluminar el pixel es con una retroiluminación, la cual está permanentemente encendida, incluso cuando el fondo de la imagen es negro. Vamos a comprobarlo. La imagen es completamente negro al fondo, pero el panel está iluminado. En este televisor OLED, a pesar de que tenemos 13 pulgadas más que en el que hemos hecho la prueba antes, el consumo, cuando tenemos una imagen prácticamente negra, es de 60 vatios. Pero cuando ponemos algo de imagen, pues el consumo también se nos dispara, incluso por encima de lo que nos dice el fabricante. Pero si lo que queremos es calidad de imagen, como una OLED, no hay nada. Ya que, sin luz, el panel está completamente negro cuando tiene que representar un color negro. No hay nada, nada de luz. En resumen, si lo que queremos es calidad de imagen, por supuesto, un televisor OLED es el más apropiado. Si, por el contrario, buscas un televisor que el consumo no sea muy elevado y el coste del mismo tampoco sea demasiado elevado, pues una tecnología LED sería más que suficiente. Pero también tenemos el problema de la retroiluminación, la cual no nos deja reproducir colores tan vivos y el negro no siempre va a ser negro, será un gris oscuro. Y el precio de esta tecnología ha bajado bastante. Este televisor está por debajo de los 1.400 euros. Os dejaré un enlace donde lo he conseguido. Y, en fin... Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!